Hola y bienvenidos... Joder... Ah, hola. Y bienvenidos fans de VGames hoy en el de todo este... Así se va a quedar. Dios, este va a ser un streaming con bastantes problemas. Bueno. Continuamos donde lo dejamos. En... Ori y el bosque... No, el bosque ciego no. Y el deseo de los espíritus... Que es un wisp... Wizard susurro, ¿no? Bueno, Ori and the... Au. ¿En serio? Toma. Vale. Bueno, el... He jugado un poco fuera de cámaras. Vale. Y llegué hasta... Hasta aquí. Y ya está. Juego un fuera de cámara para pillar... Cosas que me dejé... Atrás. Está muy alto. Lo estoy oyendo altísimo. Mira, ¿ves? Ahora, por ejemplo, todo va bien en el directo. Lo digo altísimo. Creo que es porque como... Quité el sonido... Vamos a ver. Vamos a poner así. Y el juego lo voy a subir un poquitín de aquí. Es que últimamente tengo unos problemas con los niveles de audio. Yo no entiendo qué me ha pasado, pero cada vídeo se ve distinto. Bueno, están que es de Luma. De Luma. Vale, estamos aquí. Y hay que ir hacia ahí. Anda. Vale. ¿Cuál es el juego? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis en los años de Luma? No encuentras. Me ha dado lo que lo daba. ¿Cuál es el juego que sabe? ¿Qué te consejos? ¿Encuentras? ¿Puedes avisarme? Vale. ¡Guau! ¡Manexpective! Ah, vale. Vale, voy a arreglar un poco. ¡Jurin! No puedo, entonces. ¡Que va, que va, que va! Pa, pa, cuando ha subido ese me revienta el otro. Ah, puedo pujar la pelota. ¡Guau! Ah, no. Me da aire, pero no... ¡Jurin! Tiene que haber... Creo que nos falta un mega impulso o algo así. O algo parecido a... A un impulso. Porque... Ya ha habido varias situaciones que se solventarían con un impulso. Pero nos falta un impulso hacia arriba o hacia donde le digamos. Una dirección cualquiera. Sete que es uno de los poderes que nos falta. Nos falta eso, quitar la arena. Y alguna cosilla más. ¡Ah! ¡Jurin! ¡Como estoy! ¡A tu casa! ¡Ja! A ver... Vale. Mira, y eso también lo tenemos que romper. ¡Ah! ¡Para arriba, entonces! No. ¿Dónde? Para arriba, ¿no? Ah, o para abajo. ¡Ajá! Me empujan. A ver ahora cómo va. Mira, estamos... Ah, estamos perdiendo. Ganando. Va como le da la gana. Va como a tirones, pero es su... Es su culpa. ¡Ah! No podía... Ah, vale. Me quité lo de agarrarme a los... A los enemigos. Vale. Ah, entonces con esta bola. No. Hay que salir con eso. ¡Ay! Perdón. Como tengo ahora mismo bastante magia. Lo quería agarrar, pero bueno. ¡Ah! No sé si voy a llegar. No sé si lo que estoy haciendo es el plan correcto. Probablemente no. No sé si lo que está haciendo es el plan correcto. No se va a bajar. ¡Ay! 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 Jolín, es complicado No va a ser por aquí, esto va a ser secundario, la verdad ¡Oh, no! Jolín, es que... Va, a ver si uso el mosquito No, no me lo creo, tío ¿Me pincha la burbuja? Jolín No va a ser por aquí, ya verás Está haciendo el primo, no va a ser por aquí, segurísimo Jolín Ahí va a haber un secreto seguramente Pero nada más Ah, no, pues sí, sigue por aquí Vale, bien Bien, menos mal Pero ha costado, ¿eh? A lo mejor hay una forma de agarrarte a la burbuja sin que te tire Pero no, la he visto Pues se ve cerca de... vale, sigue esto Es lo mismo Esto no, vale ¿Lo hemos roto? Ah, sí, lo hemos roto Era una de estas de burbujas Ok Vale ¿Se vea sin la vida? Ah, vale Aletear, ¿en serio? Yo no tenía la vida Aletear, o sí Ah, no, esto es fuera No sé cómo tengo la avenida a galetear ¿En serio? ¿Es la avenida esta? Ah, mira, hay un mineral ahí abajo Jolín Ah, no, este en realidad está arriba Esto no puede pillarlo Está ahí arriba Pues esto es aletear Ah No, pero aletearla El otro Esto vale, vale Ah, la burbuja Ya lo veo, ya Sí, sí, sí Ya lo veo, ya Pero bueno, eso es una fantasía, tú Es complicadísimo No me gusta, no me gusta, no me gusta Es demasiado complicado esto, ¿eh? Hmm 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 Nebasiadas variables, ¿no? No sé Hmm 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 No Hmm Hmm No, me lo he conseguido Vale, pero ¿y este? ¿Empujamos ese aquí? ¡Sí, hombre! Ah, vale, vale, bueno, pero se va retrasando Vale, 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 lo pillo Me debería dar tiempo Porque va bastante lenta Vale, vale, vale Creo que puedo, creo que puedo Pero jodín, si no ¡Madre mía! Que no, que no, que no, que no Que va rapidísima, tú Que va rapidísima la pelota esta Y altamente te voy a dar una más suba Ah, vale, ahora No me gusta, muy complicado No quería eso Perdón ¿Qué ha dicho? No sé, algo de las plantas subacuáticas ¿En serio? No puedo agarrarme esto porque no, falta agua O sea, sobra agua No te muevas, asustados peres No me juro izos Una red Hilo Vale, este quiere hilo Alguien querrá El hilo me lo dará Al que le dé la sopa Sí, la misión es esa De ir dándole cosas a la gente Mátalo, mátalo ¿A quién? Por cierto, como vamos de FPS He perdido como un 20% los fotogramas No está mal, en realidad O sea, podría ser peor ¿Eso? Ah, vale Que se Se van las anemonas Ah, me he muerto por un El directo va bien Sí, pues Será porque no se nota Será porque Anda Amigo Ah, es Se va a traer las anemonas Oh, se ha ido el agua Perfecto ¿De qué te ríes tú? Te reviento Vale, por ahí no podemos ir A lo mejor hay que empujar la burbuja Puede ser Jolín, este que es fácil Eh, el cartógrafo Qué fácil era ese de pillar tú Tenemos mucho mineral Ahora podemos hacer Podemos comprar Algo más Ay, no Que es un pez Oh, vale, vale, vale Ya te capto Ya te pillo Ya, 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 ya Suelta una burbuja Lo he hecho mal Vale Podemos Podemos, podemos Podemos Vamos Vale Vale Oh, oh Mi voz Cagrejo A tu casa Ah, sobrevivido Venid juntos Venid juntos Venid juntos Venid juntos No, 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 no Ah, sí Lo he bloqueado Javanina dañina He saltado tres enemigos con una sola javanina No estaba listo para esto Ah, está el cartógrafo Ah, pero estará por aquí Sí Uh, me ha que llevar un torpedo Ah Jolín ¿Dónde estaba? Ahí Uy No me voy a ahogar, pero Me da ahí ¿Tengo aire para hacer esto? Seguro que sí Si lo hago bien, sí Sube Vale ¿Dónde están los torpedos? Ahí ¿Vendes tinta? Doscientos cincuenta ¡Esta ladrón! Cada vez me lo te lo pone más caro Pero bueno Aquí no da tanto miedo En el Hollow Knight Yo recuerdo De que cada vez que encontras al cartógrafo El mundo entero brillaba Para ti Encontrar al cartógrafo Era lo mejor que te podía pasar en la vida ¿Qué me he dejado ahí? ¿Ves? Es que me dejo mierda, tío Ah, claro Es que por aquí no he bajado Claro, claro Espera Vale, vale, vale Ah, es una habilidad de estas Luego no las uso ya Impacto superior Impacto hace daño ¡Uuuh! Es que se ha molado un montón Vamos a quitarnos esto Es que esa tiene que mola Eso mola un montón, tío Que los impactos hagan daño Mola un montón Ah, necesito el Cohete ¡Uuh! Pero entonces Entonces al cohete no puedo hacérselo, ¿no? Porque lo voy a romper Ahora hago la prueba Claro, lo voy a romper Ah, no Chachi, vámonos Mantén pulsado Ah, yo Yo apretaba muchas veces Sí, es verdad Van más rápido Si haces esto Toda mi vida Ha sido un engaño Me da tiempo a respirar Y volver a... ¡Sí! Me ha dado tiempo Increíble Madre mía ¿Va a haber un boss marino? Te marca un montón de cosas Ah, mira Está hasta aquí Don rana ¡Hala! Los FPS ¿Cuánto estoy perdiendo, tío? Ahora estoy perdiendo como 50 por cada Croac Un nuevo monstruo Me ha abierto el camino, pero No le tenía que decir... Ah, vale Ahora tengo que ir al otro Al... Al animalillo A decirle que ya he encontrado a este hombre ¡Ole! ¡Ey! Una semilla Ahora mismo Te tengo que acordar Que no tengo el alcohol y la flecha No sé si ahora falta más adelante Pero al mismo no lo llevo ya Que algo Parecería, pero no ¡Jolín! Pero voy a poder pasar por ahí Es que no parece, ¿no? O sea, no dura nada esto No puedo pasar por ahí, tío Ahora estoy perdiendo Básicamente todos los FPS Lo cual es una verdadera mierda Pero no entiendo Da igual No hay otro camino, ¿no? Mejor lado no puede hacer nada más ¿No? No, 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 no Ni de coña No te da tiempo O sea, literal No hay tiempo físico Para la primera sí Pero para la segunda no No, no, no Que te pillé, tío ¿What? ¿Entonces qué? ¿Qué hago? No puedo ir por ahí Por arriba tampoco Bueno, no me parece que puedo ir por arriba Venga, voy a intentarlo No por el simple hecho De que no puedo llegar hasta allá No puedo hacer ese recorrido ¿Sabes? Una vez aquí no puedo subir más No puedo subir a donde está ese cangrejo No me puedo llegar hasta ahí Aquí ya está, este No lo entiendo, tío Eso como hace ahí algo Como rompe aquí un poco algo Madre de Dios, chaval No es que tenga ninguna habilidad De correr más, ¿no? Y esto tampoco parece que Me vaya para nada O sea, no lo puedo llevar hasta acá El proyectil ese Que no, que no, que no No se puede, no se puede Oh, pues no lo entiendo Puedo hacer esto Pero no, no hay nada cerca Que Puedo romper esto Ah, vale Ya saben, burbujas, ¿no? Sí Vale, vale, vale Ahora tenemos la piedra esta Vamos a la burbuja esta Vale Ah, vale Ah Pero Esto no me va a venir para nada No 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 sé que sea desde aquí Pero Jolín Me parece un poco barbaridad esto, ¿eh? Sí, hombre Ah, bueno, sí No Espera, espera, espera Espera Sí Me parece un poco irreal La verdad Pero bueno, no sé ¿Te imaginas que he ido en un lado ¿Se hace? ¿Soy congrejo eso? Se ha liado El congrejo se ha explotado ¿Te imaginas que estoy en una dirección contraria? Y no Y no estaba esto pensado para hacerse así No creo No creo Sí que estaba pensado para hacerse Vale Esto tiene que ser así Vale Ya te he visto El congrejo se ha liado, ¿eh? Ah, vale No lo he hecho bien Vale Hay que tirar una vez más Hay que tirar dos veces ¿Y ahora? Ah, no Es que no lo Claro, claro Es que no lo he hecho bien Claro No lo he hecho bien Porque tal Claro Pues si estoy hacia Hacia aquí No va a llegar, ¿no? Ah, no Sí, sí Que llevo yo antes Claro, claro Ah, sí No había falta hacer tanto lío Sí que tiene que ser por aquí entonces Ay, pero entonces ¿Por qué no voy por ahí? Y llego directamente al Al manantial ¿Qué me lo impide? De hecho aquí hay una llave de estas Aquí me voy a necesitar el cohete Vale Au Juni No llego, ¿verdad? ¿O sí? No No porque hay pinchos a los lados No Por poco que hay, hay pinchitos Por pocos que sean A ver, un momento Espérate, espérate un segundo No 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 quiero esto Quiero ver Ahí Ahora no estamos perdiendo Pero Habremos perdido hace nada Bueno, da igual Vamos a pasar de esto Porque Ahora estamos perdiendo otra vez Es que es inaudito esto Es un asco Recuerdame ¿Por qué no puedo Entrar por aquí? Aquí no hay nada, ¿no? Aquí como un agujero Ando Ah, no Después de estar Vale, vale Pensaba que era un reto de esos No, no Ah, no, no Sí, sí Es un desafío, claro Oh Ah Vale, por ahí no puedo subir Me falta una Es la de acá abajo Chet, hay que irse con el torpedo Pero no veo ¿No será ahí? No, eso no se ha roto No, es que te minchas Es que te minchas No hay aquí un Este de burbuja Ni nada No Es que no lo hay No lo veo No lo veo, tío No llego No llego como para que Ni a derecha Ni a izquierda Haya pinchos Jolín, chaval Voy a ignorar La parte esta de Twitch Porque es que si no Me sale muy mal Pero es que no puedo Hacer nada con eso Quita Che, pues no Lo veo Au Jolín Soy tontísimo Si salto Y después le doy Uff Si Ah, me ha dado otro Ah, me ha dado otro Perfecto Lo he perdido Oh, que venía Ah, no, aquí, ¿no? No Ah, les estaba poniendo O sea, que no Anda Habilidad A ver Impulso acuático O sea, tiene una nueva habilidad Pulse R Bajo el agua Para impulsarte hacia delante O cerca de la superbe Para lanzarte en aire R B Pulse R Ah, vale Ya está Ah, me ha pegado Un salto Vale Uy, daña Madre mía Daña, rompe Y hace de todo Ah, chaval Menos mal, eh Está bien Está bien, está bien Está bien Eso, ahora Ahora hay un montón más de cosas Que podemos Hacer que antes no podíamos Ah, pensaba que ahí podía agarrarme La verdad No sé No sé ahí bien Si me puedo agarrar Es como si se queda enganchada la burbuja ahí, ¿no? Sí, sí que se queda ¿No? Claro, pues si no viene otra Se ha quedado ahí bugueada Se ha quedado bugueada la burbuja esa Ah, ya vamos Podemos pasar por las corrientes En resumen Que ahora podemos hacer mil cosas más Vale, sí que se queda enganchada entonces Hay que enganchar la burbuja en Ahí Se ha quedado bugueada esa Ahí Sí, ahora Ah, pero me falta una más Ah, no Ja, ja, ja Wait Entonces no puedo salir Esto tiene salida Te he dado una palanca en algún lado Ah, eso es un botón Chaval Eso es un maldito botón Bien, FPS No, 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 no sé Dice José que se va por la tormenta No creo que se va por la tormenta Ah, vale ¿En serio? ¿Se ha guardado algo de esto? No Perfecto No, así me gusta Parece que te guarda como por zonas ¿No? La primera vez que llegas en una zona Te guarda ¿No? ¿No? No, 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 no 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 No, no 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 Ah, ah, ah Ah, bueno, espera, no he roto ahí ¡Halo! ¡Ey! ¡Energia! Si eres muy genio puedes utilizar la jabalina como un este de aguantarte una más Vale, yo no valgo para romper eso Ah, me está siguiendo ya Vale, hay que hacerlo rápido entonces, ¿no? Ah, pero ya ha vuelto Hay que hacerlo más rápido entonces Ahí está Ah Espera O sea, tiene que ser de un golpe Luego no me va a dar tiempo a luego redirigirlo Hay que ser solo a la... En el momento de... De salida Mejor si me da tiempo a redirigirlo Sí Vale, fue el tío muy bajo Vale, vale, vale Vale, vale No hay nada más No hay nada más No sé si lo he roto, no creo Solo que sea lo que hay que romper Anda Ah, vale Entonces es el que quería... Ah, ya hemos vuelto Sí, ya hemos vuelto Vale Vale Sí, vale Ahora hay que ir a... Esto es lo de la carrera Juli, chaval Menuda vuelta Me van a hacer dar Vale Vale Otra vez Porque cada vez que pase por aquí Nos hemos tirado al agua, es verdad Mejor idea Mira, ah, ha vuelto Ah, perfecto Ah, no Lo he hecho muy mal Sí, eso es más fácil Es que... Es que... No, encima me he quedado sin burbujas Es que las plantas esas No hay forma fácil de pegarle sin... Mmm... Vale, voy a intentar matar primero a los Juli... A los pulpos Calamares Calamares ¿ة niveles ¿Vogás? ¿Vale? Vuelto Tiene ¿Vale? Ah, ya está ¡Oh, no! Hubiese dado igual, pero bueno Jolín, te voy a un montón de vida, eh Bastante bien Vale, ahí está la carrera Va, para allá El mío suelta más energía, eso está bien también Vale, a ver ¿Cómo es esto? Vale, vale La típica, la típica Hay que usar una burbuja Vale La primera vez dejaremos que Ori Fantasma Nos gane un poco ¡Oh, que salen un montón! ¿Dónde he ido? ¡Oh! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Oh! ¡No! ¡Aaah! Vale, vale, vale Ya te tengo, ya te tengo Sí, sí, sí Lo repito, lo repito Lo consigo, lo consigo Ah, no, no, no Hay brujas de sobra Supongo, pero Ah, vale Por aquí No, oye, fuego Falla otra vez, falla otra vez Tendría que haber un botón rápido De... De reiniciar Vale, vale, vale No puedes ir tan rápido Porque entonces Si pillas la primera burbuja Luego la típica No te va a parar además Hemos hecho, hemos hecho lo mismo Mierda No ¡Ostras! ¿He ganado? ¡He ganado! ¿Por cuánto? ¿Por medio microsegundo o así? ¡Ostras! He ganado pero por nada Literalmente nada Bueno, pues ya está Jolín, me he ganado por nada, tío Ala, ya podemos hacer esto Eso decía Que me faltaba un impulso De agua o algo así O, o, el aire Lo que yo dije Si, hay un algo Si Si, hay un No, no hay algo Oh, arena Uuuh Ahí está, va a estar el bicho ¿A cuál le pasa algo? ¡Anda, no! ¿La rana, no? Tortuga, perdón No, era una rana Era una rana ¡Ostras! ¿Va a ser el boss? ¡Ostras! Se vuelve loco Se la ha comido ¿O qué? Se ha vuelto loco Va a ser malo Vaya que no ¡Ah! Eso te iba a decir Se ha vuelto loco ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, damage! ¡Oh, damage! ¡Oh, damage! ¡Oh, damage! ¡Dame, damage! ¡Ah, mira, mira, mira para arriba! ¡Ahhh! ¡Era para arriba! ¡Era hacia arriba! ¡Era hacia arriba! ¡Se me ha matado! ¡Se me ha matado automáticamente! No, ¿por qué? ¡Ah, mira, que tiene manitas! ¡Jolín, colón! ¡No estás ayudando! ¡Oh, va el boss! ¡Ah, me he quedado sin! ¡Oh, fuck! ¡Vale! ¡Holín, chaval! Es que cuesta dos Me deja sin vida, pero es... ¿En serio? Es como una fase más ¡Sí! ¡Yuk, chaval! Ah, mira, no se pueden. Sí, no es que le puedo hacer nada, eh. Si le pego con esto, me daña a mí también. ¿What? Es por todos los pinchos. ¿En serio? Tío, ¿a fuego ahora? La mejor forma de matarlo es con esto, eh. Lo que pasa es que me quedo así. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 es que no le puedo hacer nada a él no le puedo ni tocar me falla en la fase agua, en la fase agua no sé qué enterle no va a tener sentido subir hasta aquí es devolverle los misiles y ya es lo único que le hace daño es la única manera que tengo de hacerle daño sin matarme yo o sea lo que no pillo es eso es como como dañarle en la fase agua aparte de tirándole cohetes pues es súper insostenible realmente tu ama no tienes como muy pocas formas de añarle porque acercarse a él es como mala idea no te puedes pegar contra él si te pegas contra él en todo caso subir y pegarle es que no tío es que me hace daño me hace daño solo por contacto me hace daño no me regenero nada de vida es que si es complicadísimo eh no hay la lengua tío ya estoy sin vida la lengua contra la lengua no sé qué hacer no mía es que tampoco le puedo pegar sabes le he intentado pegar en esta fase y guardar los proyectiles para la otra los proyectiles le hacen más daño entonces la otra fase puedo subirme a donde sea así al menos le puedo hacer algo vale y ahora puedo ponerme esta aquí así me ha pegado dos pinchos vamos no oh venga ya con que me he muerto bueno ya lo tenemos ah es el cerdo ah es el cerdo ah no yo tengo la lengua tú yo me he quedado sin No, es que te mete Y eso es un asco porque se queda Mira, ahí abajo Abajo y para recargar El cristal se queda ahí No, 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 no Jorín la lengüecita, eh Ay, de verdad Es que como he empezado el combate sin curar Me tengo que curar nada al principio Es muy Dark Souls al final, eh All in No, no, no No, no, no No, he fallado uno ¿Me he quedado sin ya? Si es que uno es uno O sea, un cristal de estos es uno Polina, la lengüecita, eh, de verdad Joder Es que se queda la No, vamos No, los pinchos, tío Le tiré la pinza, yo estoy y lo mato No lo tenía ya No, 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 no Tío, la lengua, de verdad Ay, de verdad No debería dañarme por contacto La mano vale, pero Joder, la lengua y lo otro A ver si he pensado sin poco imbécil Pues voy a hacer esto así Vale Polina No, el tentáculo Este también Porque le hacen muchísimo daño Wait No puedo dar tres golpes Tengo que dar dos No Oh, se acabó Lo he desbloqueado Muerte Muerte puntual Oh, está vivo Y ese musicote Sí, la verdad es que está bastante musicote Jolín con el boss de Dark Souls Se ve bien O se ve absurdamente mal Me imagino que absurdamente mal Pues Emma, estás ahí Se ve bien o se ve mal Con sinceridad, dímelo Se ve mal porque has comentado la música Y no el gameplay ¿Verdad? Va a estar muerto, ¿verdad? Muertos los dos Sí, pero este no sobrevive Pero ya no puedo hacer la misión del otro bicho entonces Porque quería hablar con él Pero dame la que tienes tú Tú tenías una, cabrito Me ha gustado el boss, la verdad Me ha gustado mucho Está muy chulo Es el típico diseño de un amigo corrupto Pero Jolín, mola Además la rana está Jolín El diseño es de 10 Ah, en serio No se va a quedar aquí el Mega cadáver de la rana Yo lo hubiese dejado Que se convierta como en piedra Y se petrifique del todo Bueno, pues mandos ¿Cuántos eran? ¿Cinco o seis? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco no? Oh, en serio ¿He ganado vida y energía máxima? Lo he desbloqueado Perdido el país O rota cuelo No creo que haya ningún coleccionable aquí Esta es la vuelta ¿Nani? ¡Onda! Solo podía ir a antes Solo podía haberlo hecho antes Mira, te me había bajado aquí abajo ¿En serio? Tendría que haberlo hecho cuando estaba Contra el culo No puede ser Porque tú tienes que poder hacerlo 100% Esto no se puede Ah, con el salto bomba seguramente Ya aún no tenemos No quería hacer eso No sé por qué estoy haciendo eso No sé qué ¿Cómo llegar ahí arriba? No, no, no puedo Me falta una burbuja Pero aquí no hay burbuja alguna ¿Really? Te queda de alguna forma Porque, jolín Es una zona grandecita ¿Sabes? 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 Pero no, no, no creas No hay nada ¿Cómo me pasó ahí, tío? Me falta algo más Da igual Vale, vamos a ir a la zona esta Y me detrásporto Me detrásporto Y uso el mineral que tengo Porque tengo un poco de mineral Vale, sí Esta música se parece mucho a ver El Hollow Knight Ah Hay arena, tío Vale A ver Pues Pues, pues, pues Pues, pues Vamos a ir aquí Y a ver qué A ver qué hay Para ir a la zona De hierro Necesito el salto bomba ¿Qué zona necesitaba El salto este mágico? Uy, no le hemos hablado Al Moki De que cuelo Que está muerto Como veis En estos juegos Siempre tienes que hacer El 100% Es A ver ¿Qué putos tenemos? Más viviendas Y la cueva Vamos a despejar la cueva Que era aquí abajo El bicho ese quería un algo Ahora vamos a ver qué hay ¿Qué putos tenemos? Jarena Ok Toma Vaya, he muerto Pues, pues no puedo bajar ¿Qué decía el moqui este? Y do luz No hay un juego pequeño, es una cuarentena Ni tal luz para bajarlos, porque hace daño Vale O sea, no me ha valido para mucho esto A ver, me puedo bajar uno de estos ¿Cuál le puedo mejorar? Me puedo mejorar el de... Oh, espera 2600 Me puedo comprar El triple salto, tío Parece que este es un poco el must El triple salto es un poco un must ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahí Ajá Hombre, es que pasó por la mejora de movimiento Vale, vamos a por la semilla ¿Tú querías algo? Solo por la cantidad de sitios que hará Que no deberíamos a lo mejor ahora llegar Y llegamos Creo que antes aquí no me hubiéramos subido, por ejemplo Ah, no, sí Me quieres ahí, pero ahí no sé cómo llegar Vale Vale, ahora intentamos ir al hielo ¿Qué semilla es esta? Oh, musgo azul Oh, musgo azul ¿Tú querías algo? ¿Tú querías algo para mí? No, no Lo de siempre Si se las compras todas A lo mejor te hará la mega habilidad Especial, increíble Destructora de universos Pero Lo que a mí respecta ¿Ya está? ¿Solo esto? Hombre Ha puesto más en algún lado, ¿no? ¿O solo ahí? Ah, vale Ahí hay Eh, esto es nuevo ¿Estamos? Ah, no, no Que nuevo Ni qué coño Ni qué coño Wait Me va a pegar el bicho ese Esta casa es nueva ¿O no? No, vaya Ay, por fin No hemos subido aquí todavía Mira, esto me va a dar vida Literalmente Ah, consigo uno más Pensaba que los tenía ya Ah, yo no Hola ¿Pero qué? Y ya no Enferno Enferno Bien Solo Ah, meu No está mal. No me interesa, pero no está mal. Ahora. Uy, hay un agujero. Ya básicamente podemos acceder a todos los sitios. Geniosidad. Si menos, dajan más oves de luz y hacen más daño. ¡Wow! Eso es para farmear. Y ahí me dejó una de magia. ¿Dónde está? Está aquí. ¿What? Está aquí, pero no. A lo mejor es que tienes que hablar con un mochi. Tienes que hacer una misión de un mochi de estos o algo así. Sopa al mejor pantalón. Vale, no, pero esto, no, pero esto. Este tío lo de siempre. Vamos a poder usar el silencio. ¿Pues que el silencio? Pero ya hemos ido, ¿no? Vamos a ir por ahí. Vamos a hacer el bosque del silencio ahora. Lo siguiente. Lo siguiente. Okidoki, vámonos. Ahora parece que va bien el directo. Lo cual está bastante bien. Hasta acá. Nos queda luego la parte de abajo, esta parte de arriba, la parte del hielo. Aún nos quedan cosillas. Durán unas 10 horas y ya llevamos unas 5. Supongo la mitad del juego es eso y la mitad del juego es eso y la mitad es llevada hasta... ¿What? Ah, vale. Digo, no me deja atrás para tomarme. Ojo, lo tipo de... Esta hoguera está muy lejos. Ojo, lo tipo de... Esto se puede ir por ambos caminos. Mejor el camino de arriba solo nos lleva abajo. ¿No? Esto se puede ir por ambos caminos. No me tranquiliza nada esto. ¿Esto es aquí arriba? Sí. No he hecho más que ese mini atajo. ¿Va a ser por aquí entonces? Eso es arena. Vale, este es el desierto. ¡Oh, oh! ¡Ah, estás ahí! Hola, colega. Sigue siendo el bosque del silencio. Sí, todo esto es el bosque del silencio. ¡Ah, wait! Espera, esto termina aquí. ¿Ah, no? Solo por... Eres más rápido que él. No, porque él es el que más ruido hace. ¡Ah! No brillas apenas, Ori. Solo con la cámara te dicen cuando puedes y cuando no puedes. Con la cámara y con la música. ¡Jolín! ¡Oh, oh! ¡Fuck! Mira, aquí me van a dar lo de la arena, ya verás. Sí, sigue siendo el bosque. Me van a dar lo de la arena. Bueno, tiene sentido, es el desierto. ¡Way, fuck! Tarda un poco en darme cuenta. ¡Mira! ¡Balance, está el rumor investigado! ¿Qué? ¿Por qué? Ah, mira, pues entonces nos vemos que el silencio. Vamos a ver con el cartógrafo un momento. Vaya, da igual. Luego veremos. Un momento, que mire una cosa pequeña y tonta. Vale, sí. Bien. ¡Anda! No, no, no. Hmm. ¡Ay! Espero que aquí haya mucho Mineral Gorleck. Una pala. Ah, me ha timado el triple salto. Uy, se ve arena. Hasta que me dé la habilidad de la arena. Hasta que me dé la habilidad de la arena. Ha ha. Me quedo con el triple salto sin dudarlo. Oh, no, no lo había visto. Wait. Ah, me ha mal. Ah. No hay vida. Oh, en serio es un... Vale, lo que he usado de arena son... Inmatables. Oh, vale, que se va la arena. Jolín. Ahora mismo no comento mucho Pero eh, está Eh, pero es bueno Me escapé la corrupción La que se humbieron muchos de los míos No tendrás agua No Este quiere la No, este quiere la La sopa No, o sea, yo ahora mismo tengo la sopa Oh, pues es una mierda, me tengo que acordar que este tío quería la sopa O sea, este tío quiere agua Oh Venga, dámelo Escavar, ¿verdad? Túnel Pulse R para moverte por la arena Y puse R para realizar un pulso de arena Vale A menos como tal no son habilidades nuevas Entonces no tienes que aprender Uh, vale No necesitas botones nuevos Es lo mismo que en el agua Pero en la arena Vale Y por ahí está eso No, fuck Vale Chachi pistachio Vámonos Es agua En serio La plataforma de arena también Que guay Oh, fuck Me encanta Haces daño también Como en el agua Es lo mismo que en el agua Pero en la arena Me ha molado un huevo, tío Oh, me ha matado ¿Tenemos uno más? No ¿Cuánto es el máximo de energía y de vida? Pues estoy pillando un montón Al final es que Es una barbella Lo mucho le puedes Moverte Lo rápido que puedes acabar yendo A todos lados Ajá, vale, vale Eso es un doble impulso Puedes impulsarte Y te vuelves a impulsar Está súper bien A ver Sí, hay que ir para allá Oh, la bola de arena Esas son bolas de arena Espera Espera Vale, ya estoy Ah, por aquí Ah, por aquí Mola un montón La verdad Eh, ahí hay algo Ya verás El mos va a ser un gusano de arena O algo así Ahí hay algo, tío Sí, sí No me cuentes historias Ahí hay algo Para preguntar Cómo se coge Está en un lugar raro Cómo se llega ahí Por ahí Vale, vale, vale Chico, la tontería Mola un montón Lo del área Que sí Que sí Que es igual El del agua Pero Mola un montón Que sí Mola un montón No, 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 ahí no llego Uy, se ha mugeado Vale Oh, en serio Pensaba que fuésemos a ir por ahí Vale Okidoki Hace falta dos Bueno, son dos ¿Cómo nos escondéis? ¿Cómo nos escondéis? Serán dos de dos Porque si no No sé si puedo ir Vale, 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 me estaba poniendo muy nervioso Debería ser posible Aunque me pegue un golpe ahí Hmm Creo que tengo que usar la arena con el impulso de arena Por ejemplo, ahí no puedo La arena desaparece antes de que yo pueda No, me cago en la... ya la tenía Lo he echado para atrás Por miedo Ahí 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 Caos Se me gusta la menos en reparecer Pero Es una para farmear seguramente Vale Puedo bajar rápido, ¿no? Para que la arena ya... Vale Vale Todo nos queda... Vale, ya la puerta Che, no puedo Vale O tu digas Au Una música Si viene chungo Ah, pues sale Haríamos daño, pero Si hubiese metido No 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 llegas Nada, lo mismo Los cohetes Pero con Oh Ok Si están muy cerca tuyas Se disparan Seguramente Seguro no hay que usar el cohete Para... Para pillar aquello también No No O hace el mismo... Es que hace el mismo camión que yo Lo hace el mismo camión que yo Uno parecido Algo así Ah, va a ser aquí Au Eh Eh Ay Qué rápido hay que ir tú Poli Otra vez ¿Estamos en la arena o te ahogas? Oh Estaba pensando Y me voy a morir Evidentemente Tengo que volver a hacer esto Ay Ese es cuando te ve Cuando te ve va directamente Cuando estás alineado con él Te va directamente hacia ti ¡Suscríbete! Vale, pero queda otro aquí, ¿no? Casi me maravienta O sea, al final Quieras que no usas lo del Hollow Knight Ah, casi Ah, no es hacia abajo Bueno, da igual, ha funcionado Total dinero, ya no me... Una esencia, ¿pa' qué me vale ahora? ¿Qué me hace falta más comprar? Bueno, me puedo comprar todas las habilidades Si me hiciese falta Pero, bueno ¿Los mapas? Vale, sí, por lo de las células de vida Con dos mil y pico podía marcar todas las células de vida En mi mapa Y todos los amuletos Eso podía estar bien Me compraría el de los amuletos Va a tenerlos todos... ¡Eh! Ah, vale ¿En serio? Joder Ah, pues da de nuevo Pues hay un montonazo de fragmentos de vida máxima ¿Está escondido? Ah, no Ah, eh, pero si le he dado Le he dado al que no era Creo que también en este juego También copiaron lo de Celeste De que cuando coges un objeto No se te guarda hasta que no... Hasta que no tocas el suelo Vale, a ver Eso es chulo Bastante Uh, lo conseguí Eso es un gusano muerto Bueno Oh, fuck Damn it Estaba en mal sitio Oh, no Holy, en serio Oh, oh Ay, sí que podía parar Pero este hecho para el camino que he hecho yo antes No se puede hacer Simplemente te mueras ¿En serio? Me tengo que curar No se puede hacer Si, así que après Lo voy a hacer Ah De que No se puede hacer No se puede hacer Mi 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 No sé cómo se llega ahí Oh, que no me quedaba Me muero Ha sido un horror esto Nada, hacerla mal vosotros ¡Hombre ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Semillas! Es una semilla Segurísima además Tita sea Vamos a coger ¿Cómo va esto de... Desde hace un montón que va bien Lo de los FPS creo yo Ah, pero no llego Ah, pero no llego Ah, no me lo... Uh, sí, sí, sí que llegas Sí que llegas Apuradísimo pero llegas Vale, vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo Vale, es que es aquí En este pliegue Sería misteriosa No, no quería eso Bueno, me la ha dado Vale, tenemos hacia arriba Uh, es hacia arriba Y hacia abajo ¿Qué hay? Vas y hacia abajo ¿En serio? Creo que es para subir Pero si puedo hacer la guarrada Ay Uh, es el boss ya Sí, eso parece Ay, me fui Mira él A ver, ¿qué es? Ah, es una cueva Toma ya Para adentro ¿Nani? ¿En serio? Ah, en serio Hacen falta poca Para venir aquí Y yo he hecho todo esto Para nada En serio Este es el final del juego Más o menos Ah, me timaron Bueno, no pasa nada Claro, no me puede aportar Muy feo esto, ¿eh? Me lo van a hacer Pero bueno, tenemos un TP justo al lado Au Vale, vamos aquí Vamos a hacer lo que hay aquí abajo No tengo mineral de sobra Tengo una semilla más Le podemos dar el mapa al señor este A ver qué nos dice No tengo 2000 de esencia Así que no podría Realmente Pero lo podemos hacer Ah, que sigue ahí el bicho Esto puede ser rápido esta, ¿no? Me imagino O sea, ojalá hubiese hecho esto Antes del agua Porque en la parte del agua Había muchos bancos de arena Y total, para lo que me ha valido Que es conseguir habilidad ¡Oh! Fíjate Vamos para allá No está cerca, ¿eh? Tampoco Bueno, siempre parece que no está muy cerca Pero luego es Llega rápido Vale Uh, por ahí Brrrr Mucha arena Vamos a dejar que Ori Fantasma Tome un poco de la ventera Va a ser algo porque no me acuerdo Vale, más o menos por aquí Dammit Ah, ya está Si es aquí ya Ya está cerca Está cerca Vale Si hay un par de errores Que no puedes cometer Y ya está Eh... Intentad o no Va, ya está Lo consigo Ah, me he levantado Hemos hecho lo mismo Hemos hecho lo mismo Pagalizado Te da mil Es que poca broma A ver ¿Qué nos queda entonces? Aquí hay algo Ah, es ahí Vale, habrá un Ahí ya está Ah, mierda Uy Pensaba que podía Un poco más alto Vale Y luego ya esto será Bla, bla, bla No, ha sido por ahí Ni por ahí Au ¿Nadie? ¿Se ha movilado? ¡Oh! Es que he sido más rápido que el mapa cargando Qué guapo Ni menos dos horas Porque yo soy un poco más Ah, vale, vale Por ahí no podemos Quiero mirar lo que hay por ahí Quizá ahí hay arena Jolín A veces tengo unos cambios Ah, podría haber venido aquí Oh, es una está de combate Esto te da una 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 Ranura, ¿verdad? Vamos para allá No 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 0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había algunas muy buenas por aquí Impacto infringe puntos de daño Esto no me interesa Este tampoco mucho Este no me gusta ¿70% más de vida? Tienen un 70% más de vida Infiljan un 70% más de daño Voy a dejar el doble de luz espiritual O sea, duplicar la... No, no me interesa tanta espiritualidad Dejan caer dos orbes de luz espiritual O sea, esto es full mana Esto puede venir muy bien para una build De solo disparos, tío Ah, no, vale, no, no Esta es la que... La que es la full de... Eh... Me dejaré esa Que suelten más luz espiritual Vale, pues tenemos esto hecho Perfecto Más cerca sigue estando esta Más avarilloso Bueno, no sé yo Si está más cerca Puedo subir si quiera No, no subo Vale Ah, pero aquí es donde se cayó Ori Claro Pero para aquí no puedo subir Como he subido antes Así Sí Así a cambio de pegarme un golpe A ver Ah... Bueno, esto está más cerca en realidad No le da mucho sentido ¿Cuánto mineral tengo? No puedo mirar cuánto mineral tengo Ahí, ahí ¡Ojo, Lin! Un inventario, tú Ah, esto son las misiones Mira, las obras de Gorn Ah, qué guapo todo esto aquí Mira, 10 de 20 de oro espiritual 10 de 20 de vida 21 de 40 minerales Ah, no me he quedado Las semillas Las de vida y las de verde Están aquí al lado Se van mostrando ahí Y... Pero no puedo ver cuánto mineral tengo Ahora mismo O sea, tengo 21 Pero no sé cuánto tengo ahora mismo Pues igual, ¿no? Al fin y al cabo O 3.000 de vida Ojo Vale, pues ¿Qué nos queda entonces? Os preguntaréis Esta es la nieve Esta es la oscuridad La oscuridad podemos ir Aquí no hay nada Aquí creo que necesitamos romper Esto es romper Aquí hay un montón de bancos de arena No queda nada por aquí No Aquí está todo hecho ya Muy bien Ahí hay arena Un momento Pues justo aquí al lado hay arena Hola Se ha parado Jolín He ido a abrir cuando estábamos a 0 Eh... 0 kilobytes por segundo O sea, literalmente no estaba transmitido Sin nada Estaba en el directo parado What the fuck? Hicéis una trampa Nada más Te hace una trampa What the fuck? No hay nada Y a lo mejor sí Si pegas un doble salto O sea, un doble impulso de estos Vale, iba a ir A ver A ver eso Ah, pero esto no es No es arena Pues nada No voy a parar esto No sé para qué vale esa arena Pero para nada Vale, pues no Nos quedan cosas aún Nos quedan cosas que hacer Este es el que tenemos que decir Vamos a decir al Moki ese Que no Que se ha muerto la rana ¿No? Es lo que Quería hablar con él Imagino que lo que nos va a dar de misión Tiene que ser igual Como ya he dicho Pero tío es que puede pasar A ti, por cien ¿Tú quieres algo? Es el que quiere pescar Ah, vale Pero ya lo hemos visto Más noticias Ah, el estanque Tengo que ir al estanque de la onda nada Vale Ah, el wey arriba Vaya, es un mineral ¿No? Ah, vale No puedo ser muy fuerte Entonces Ahí sí Ole Seis Pero nada Seis no son suficientes para Dan siete, creo Mira, ahí hay una Ah, vale Esto está roto Ah, pero si usted le he pillado Ah, pues no Vale Oh, ni que me muero Vale Aquí hay el estanque Eh Hola Papá Que ahora tiene arena Vamos a ver Que hay por aquí De hecho ¿Puedo meterme aquí? Fíjate Espera Espera No 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 Vale ¿Y ahí piden arena? ¿O qué es lo que piden aquí? ¿Qué es lo que cierra aquí las puertas? Ah, nada Vale, pero como eso solo me baja aquí abajo Y aquí abajo de momento no me interesa ir O así por ahí A ver si podemos Claro, sí A la Bueno, no ¿En serio? Tu casa Ah, es que no es por aquí Ah, claro Con razón no podía Porque no podía hacer esto Uf No, me muero Uf Mmm Que difícil En serio Es de aquí No Vale No me has habido ¿Cómo vamos? Se hacen las grandes, eh O sea, eran 500 Más o menos Puede que hayan sin 500 Mira, estos son ataquitos seguro Oh, oh Jo, jo, jo Claro, pero puedo ir por allí Entonces esto camina A lo mejor está hecho Destinado para hacerse En la otra ideación Primero lo de romper el suelo Y luego Lo demás Antes casi lo consigo Debería ser capaz Bueno, solo con el proyectil Debería ¿Uno más? No, me falta uno más ¿Qué es eso? Se ha dicho en nada Mira, mira, mirale Mira, mira No sé si hay algo más aquí Lo que sí que sé seguro Es que aquí abajo hay arena Ah no Era un árbol Roto, es verdad ¿Y aquí había arena? No, esto era para ir a por otro lado Pues no, no, no Hay que romper ese Hay que romper esta parte Vale Pues nada Tenemos un Sampo ahí Joder, con la tontería Vas rapidísimo a todos lados ya Que me muero No, no se ha ido Vale, pues vámonos ya Tenemos dos horas y media Había que llevar aquí esto Vamos para allá A no ser Esto parece más rápido Pero eso lo voy a hacer secundaria No creo que haga más De la principal Y eso que nos queda un montón Necesito romper el maldito suelo O sea, mi siguiente objetivo Tiene que ser ya romper el suelo No toques Dinero Oh, aquí Completada y ya está Ey Uno más Joder, un huevo de energía ya Lo cual para curarse Y tirar magias Está muy bien Aquí hay nada más Pues esta es la misión principal Esto es algo Ah no, esto ya me ha hecho Vamos a llegar a la siguiente zona Y al menos Eh No No Aquí había un Moki Pero este no No decía nada A ver Esta es la siguiente zona Tío Esto es que me suena Que es rotura No arena ¿Es porque me suena? A lo mejor no Let's see Me he rotu Ah Pues hay que ir ahí Entonces No Esta es otra parte ¿Dónde voy entonces? Pues esto Esto no es Esto no es una Esto no es la Esto es una especie de escarabajo Pero al que no le puedo hacer nada No hay nada que pueda hacer en ese escarabajo Y lo sé porque lo he probado Podemos bajar No pasa nada Pero que no No Eso no es nada Es un escarabajo Muerto Pero no No le puedo Espera Aquí viene una cosa Vale No puedo hacer nada Ese escarabajo Entonces no sé Lo podemos ver Pero no A lo mejor ahora sí Es que todas las veces que he ido ahí Solo es un escarabajo Muerto Y nadie me ha dicho nada Es del bicho Así que no No es medio ajeno Porque debería haber cambiado Gua Oh no no Pues lo que tiene abajo Lo que está abajo No es un Eso estoy seguro Que no es un Ah pues sí Serías aquí Creo que envió a los Moki A comprar Ahora mismo Nos quemó Pero la puerta estaba cerrada Bueno se ha enviado Para abrirla La luz se perdió Dentro Una luz como la tuya Ah A ver si es la luz Que podemos utilizar Para entrar a la caverna Una luz pequeñita Y solitaria Igual que puedes encontrar Si vayas Con suficiente densidad Intensidad Ah pero no voy a poder Claro pero yo no tengo luz O sea yo no brillo No te hace esa oscuridad Pero yo no brillo Claro Entonces ahora tengo que ir A la parte Del hielo No me queda otra Ahí se me va el bosque O sea si ahora la oscuridad Me mata Tengo que ir al Al hielo Solo hasta que encontremos el primer Oh y eso Baja A tu casa Hombre ya Pesado Vale si termine Creo que lo que voy a hacer Es esperar O sea Subir Encontrar el siguiente Tempe Uh Esa araña Chaval Vamos a llegar Al primer santuario Que tenga que haber alguno Mira pues si que voy a poder avanzar Al primer santuario Que tenga que haber alguno Por aquí Nani Ojo no En serio Necesito la lucecita Si no me come la oscuridad Claro Ay se muere No me tranquiliza Nada esto Se muere Oh Había caminos Jolín chaval No he visto ni uno Vale No me gusta esto Los enemigos cuentan Como luz Vale como que si Aquí parece que no me he dejado nada Seguramente al final de esto Me den El poder de la luz El hielo va a ser romper el hielo O sea El salto Oh no El hielo seguramente sea el salto bomba Y aquí va a ser luz Siempre y llanamente luz Vale a la puerta donde estaba Ahí Oh Vale A lo mejor me he metido en el único nivel De todos los juegos que no tiene Me comieron Que no tiene No me saldrá Una Un punto de guardado Nada más empezar No 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 Ah O no 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 Ah, vale, pegándole ¿Dani? ¿Necesito romper? No fastidies No puede ser Ah, vale, no Había que Hostia, no entiendo Ah, ya lo entiendo Vamos a abrir toda la luz para poder ver por aquí ¿Verdad? Sí La tonta, ya me estoy quedando sin magia Esto es que es difícil darle Oh, vaya, no puedo disparar Calla, hombre 5.500 Vale, esto va a ser seguramente cuando Oh, no Me falta un bicho Me falta un bicho Ya verás El único nivel que no tiene una sola Un solo templo hasta el boss Va Uf Oh, no No quería hacer eso En absoluto Joder Me parece que aquí había una luz Me pego contra las cosas Tío Jojo, gracias Nos vamos a ir Seguiremos 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 otro día Mucha cosa, mucha cosa Pero bueno, al menos Estamos cerca Pero da igual Lo dejo para la siguiente Así vamos del tirón Vamos a ir Eso sí Aquí Primero Para ver Ver cositas Cosiñas Tengo que ponerme ahora Escribir roll Si no No vamos a terminar Este va de 10 Vamos a acabar las casas Ay, me cae una semilla Por entregar Chaval Me van a quedar animales En el bosque Para vivir aquí Mía Esto ya Me veo que no voy a conseguirlo Eso ya va a ser Ir a Ir a Completionista Completio Completar Completionista Se me ha ido a la cabeza A ver Es que no me interesaba Nada más, ¿no? Esto es una mierda Esto no me vale para nada Tampoco Esto tampoco Mola tanto Esto no me gusta Esto es una tontería ¿Alguno de estos? ¿Tengo alguno de estos equipados? Este está al máximo Este es el que estoy usando ahora Esto no lo uso Esto no lo uso Esto no lo uso Vamos al cartógrafo Eso sí No estaba No estaba, por cierto Ah, ahí Ojo No, no, no . Ah, ya está Sabía que llegar hasta ya Oh, vale Ahora va a tener más cosas, ¿verdad? Los fragmentos Me gustaban los fragmentos Ya está, está la misión Sí, no había más Se ha venido los fragmentos en los mapas Mira, hay uno Ah, esto es una célula de energía Mira, hay un fragmento Pues esto es detrás del oso ¿No? Ah, no, esto es el hielo El oso está aquí ¿Dónde está el oso? El oso está ahí Aún no tengo nada para el oso Wait Sí que tengo para el oso Tengo la, tengo la ¿Le puedo soplar, no? Quería que le hiciera cosquillas en la nariz ¿Le puedo soplar al oso? Pero lo haremos en la siguiente ¿Le puedo soplar al osito? Sí Puede ser, puede ser algo eso Bueno A ver Semilla Otra le ha dado Ah, no Me quedan dos ¿Qué hace? Oh, esto es lo de la luz Esto es lo de la luz Puede estar muy bien A lo mejor podemos bajar ya la A la madmorra oscura ¿No? A lo mejor A ver Lo ha puesto justo encima Ah, no creo No Ha puesto justo encima Pero no sé lo que es ¿Es esto o no? Vale No, no sé No sé qué es lo que ha plantado Debería estar aquí Pero no lo veo Quedan casas arriba Que no he visto ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Dónde están las casas? ¿Entonces qué faltan? ¿Las que faltan? No Las nuevas Ah, eso es una casa Sí, ahí va a estar la La célula de vida, ¿verdad? Sí, porque la marca va aquí De energía De magia, perdón Joder Que mal construyas esta casa, tú Claro, porque ya se puede pinchar aquí No es tu mejor trabajo Goron O como te llames Vale, esto es lo de la sopa Pues... Nada Lo... Lo... Mira, hay un fragmento ahí Pero ahí es Ahí es Ah, vale Pero para esto no he ido a romper el hielo Yo di por hecho que sin romper el hielo no puedo pasar por aquí Sí, porque... Ahí arriba no llego Esto será lo último Esto será para cuando tenga el hielo roto Bueno, podemos ir para la oscuridad, así que... Venga, me voy a dejar justo aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós y... Perdón si el directo se ha visto de puta mierda Adiós